bienvenido al canal hotel 01 como siempre trayendo contenido urbano mi gente suscríbete en mi plataforma de like comparten este vídeo apoyen a hotel 01 compartiendo este vídeo con sus amigos en sus redes sociales mi gente anoche celebraron los premios grammy ustedes saben que los premios grammy todo aquel que canta música no importa si es música urbana bachata merengue el sueño de esos artistas es llegar a los premios grammy es uno de los premios más grandes en el mundo el premio grammy y todo aquel que canta quiere lograr este gran sueño sergio valga logra como merenguero mejor del álbum oigan esto su premio grammy creo que esto es una buena noticia para la república dominicana yo creo que dominicana ahora mismo debe tener la bandera en con sergio valga ahí estuvieron también villalona ahí estuvo el hijo del difunto de de gran merenguero de johnny ventura también en los premios grammy dando su palabra hubieron muchos dominicanos como luis segura también que estuvo hablando en mi plataforma también estuvo osuna con antony santo cantando la bachata señor juez gran bachata que fue ahorita y ya la estaban cantando en los grammy ustedes saben que todo el mundo quiere coger para los grammy así como tú recibes un grammy delante de tanta gente importante de la música así también recibiéndolo ese grammy te abre mucha puerta en tu carrera musical sergio valga ha logrado muchos premios ya en los premios soberanos que en la república dominicana pero ese es tu primer premio grammy de sergio valga sergio valga se despidió con unas grandes palabras le voy a poner el video ahora mismo ahí también mencionó nuestro vecino país haití sobre la crisis ya ustedes saben mi gente disfrutemos de gran premio de sergio valga pensé que era muy segura que se podía ganar ese premio pero se lo ganó un dominicano como quiera ya ustedes saben les voy a dejar el video para que escuchen la palabra de sergio valga inscríbanse en mi plataforma denle like comparten este video seguimos trayendo contenido bueno igual que dangon ahora estoy yo metido en un problema grande voy a mis 35 años de carrera interrumpida a ritmo de merengue vengo de la república dominicana una región en la misma ruta del sol compartimos la isla con Haití hoy esta región envuelta en una crisis de mucha tristeza Haití los invito a que vengan a la república dominicana y veamos el problema de Haití juntos y le debo un abrazo a esa región en el caribe que tanto nos necesita este Grammy va a Villa Altagracia un pueblo al norte de la capital dominicana Santo Domingo mi nombre es Sergio Vargas canto merengue y vengo de la mano de JN Records y del equipo de esa gente porque no era un escenario tan importante como este llegaré a Villa con mi Grammy ¿algún problema? y y y y y y y ¡Gracias!